Será en el próximo fin de semana cuando integrantes del colectivo de organizaciones populares en esta ciudad participen en una asamblea para determinar acciones futuras en pos de exigir reivindicaciones a los funcionarios locales. Así lo afirmó el vocero del grupo, Juan de Dios Ortega. Hemos seguido evaluando el cumplimiento de la promesa y de los acuerdos que arribamos en abril pasado con las autoridades y que vemos que una no se han cumplido en absoluto, otra es que han hecho aguaje o hallante y otras demandas que, producto de la misma situación de este pueblo, pues hay que agregárselo a ese riesgo de demanda. En ese sentido nosotros decidimos convocar a una asamblea amplia con todas las organizaciones, y para decirte que primero vamos a iniciar un proceso de reorganización, de reactivación, sobre todo lo que tiene que ver con los bloques de las diferentes zonas. El dirigente popular habló además sobre la importancia de que el sector popular se unifique para que todos juntos exijan las demandas en beneficio de esta ciudad. Yo pienso que, vista de la irresponsabilidad e incumplimiento de las autoridades, nosotros creemos que es necesario que este movimiento popular, social y sindical, progresistas y democráticos, nos unifiquemos y hagamos un solo centro de dirección para garantizar que las autoridades puedan prestar la mayor atención. Porque yo pienso que ya está bueno para arreglar. Y creemos también que ya no debemos seguir de manera un poco aislada sectores y organizaciones. Es necesario, nosotros hacemos un llamado formal, y a esa asamblea que vamos a convocar vamos a invitar a todo el mundo. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Ullalona.